Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Nueva arremetida de drones rusos dejó sin luz a la ciudad de Odessa. Ese nuevo atentado agrava aún más la crisis energética en el país, en momentos en los que la temperatura sigue descendiendo en Ucrania y se hace más necesaria la calefacción. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En medio de la tensión que se vive en Ucrania por cuenta de la invasión rusa que comenzó el pasado mes de febrero y en momentos en los que las autoridades ucranianas intentan restablecer algunos de los daños a las redes eléctricas que mantiene a cerca del 50% del territorio nacional sin luz cuando el invierno advierte con llegar a sus más bajas temperaturas. Una nueva arremetida atenta contra la red eléctrica del país. De acuerdo con medios internacionales, la arremetida reportada este sábado 10 de diciembre estuvo protagonizada por drones rusos, los cuales atentaron contra la ciudad de Odessa dejando a esa ciudad portuaria sin servicio eléctrico. La arremetida, según detallan las autoridades ucranianas a través de un comunicado, se perpetró este sábado en horas de la noche, por lo que solo algunos sectores e instituciones mantiene en filudo eléctrico en virtud de que este es indispensable para su funcionamiento. Como el caso de los hospitales, la ciudad está sin electricidad. Así lo confirma el jefe administrativo adjunto de la presidencia de Ucrania a través de un mensaje en su cuenta de Telegram. En su comunicado, el funcionario advirtió que la referida ciudad se encuentra en una situación muy difícil, advirtiendo además que los elementos empleados para la arremetida que ahora pone en jaque a esa ciudad en medio del invierno corresponde a drones de fabricación iraní. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Qué pasa desde la retirada en Kiev? Y ahí no podemos olvidar, por ejemplo, en la zona de Lugansk, Severodonetsk, esa zona de por ahí, hubo el intento ruso de salvar el Donetsk. Ellos se retiran de Kiev, supuestamente para centrarse en el Donbass. Y su principal avance no se hace en Donetsk, se hace en Lugansk. En Severodonetsk, Popasna. Ahí hay combates en los que los ucranianos no ceden, se fijan al territorio. Hay un intento en Popasna de cerrar una especie de bolsa. Bueno, lo pongas un poco los dedos para que lo intentamos en esta dirección. ¿Lo tenéis en el mapa? Sí, lo tengo en el mapa. Se puede ver más o menos en el mapa. Es que si no, la escala no me vale. Bueno, a ver si no lo ponen Lugansk. Ahí donde ponen Lugansk, hay una bolsa, hay una bolsa que era Severodonetsk. Espera, si pones el Google Map. Puedes poner Google Map. Aquí creo que también se ve bien. Aunque es un mapa de 15 de mayo. El que estás poniendo tarda un poco en salir, ¿no? Sí. Rojo con flecha cercando esa zona. Vale, a ver si... Espera, déjame. Espera que se fue. Bueno, voy a poner yo un mapa para orientarme yo a deciros los pueblos, ¿vale? Mira, yo uso mucho este, el de Severodonetsk. Estamos en la zona que hubo la gran ofensiva en Severodonetsk, ¿vale? Ahí había... Los rusos intentaron hacer una bolsa en la que por un extremo... Digamos, la bolsa por eso es una C, ¿vale? En la C estaría aquí Severodonetsk, aquí Popasna y al norte estaría, bueno, Cremina. Esa zona de Sichán, Cremina. Ahí fue, al norte, el intento ruso de cerrar la bolsa, es decir, bajar del norte hacia el sur para cerrar la bolsa, fue el famoso cruce del río aquel en el que hubo una destrucción de carros de combate blindados rusos en el cruce del río. No sé si te suenan las imágenes. Ahí era, el intento era cerrar desde arriba y desde Popasna, desde el sur, cerrar y hacer una bolsa que rodease Lisyansk y Severodonetsk. En eso estuvieron casi un mes y lo lograron, pero a un coste muy alto. Ese fue el avance que hubo así, abril, mayo, todo lo que lograron casi en la zona de Donetsk y Lugansk. Desde la retirada de Kiev. Antes de la retirada de Kiev cogieron más territorio, pero desde que se centraron todo ahí sería el avance, que es el avance en total de unos 15 kilómetros. Vamos, retirada de Kiev, lo que se gana desde ese momento son 15 kilómetros. Porque es cierto que Rusia ganó mucho en los primeros momentos de la guerra, los primeros días. Ahí ganó mucho. Pero desde la retirada de Kiev en esa zona ganó 15 kilómetros. Y si nos vamos más al sur, a la zona de Donetsk, ya en Donetsk, al lado de la capital, ahí está Bakhmut, está una serie de ciudades donde las ganancias desde la retirada de Kiev hasta ahora, hablamos de un kilómetro, 500 metros, como mucho. Y muriendo en un día a lo mejor 300, 400 soldados rusos. Y se usó armas a dolor. Por ejemplo, en la batalla de Lugansk, en un día se tienen registrados 60.000 proyectiles de artillería, que son niveles de la Primera Guerra Mundial, 60.000 proyectiles en un día. Es decir, sí se intentó y no lo lograron. Entonces hay que entrar en errores de otro tipo, doctrinales, errores por la cantidad de efectivos que tiene una unidad. Porque los BTG ya no existen, ya están todos machacados y ahora hay otras unidades. Pero antes una división eran 6.000, 8.000, bueno, las cifras nunca son exactas. Ahora podemos hablar de divisiones de 2.000, 3.000 soldados. Y ya sin blindados casi. Es decir, el ejército ruso está muy debilitado. El ucraniano murió mucha gente también. Es decir, en mayo o abril, después de Kiev, Ucrania sacrificó a muchos soldados para frenar el avance. Es decir, cuando Rusia avanzaba rápidamente, Ucrania jugaba emboscadas, jugaba a unidades anticarro que iban atacando las columnas. No morían muchos ucranianos porque no había mucha fuerza en el invite ruso. Pero cuando se estanca la guerra tras la retirada en Kiev, los avances rusos son muy duros y Ucrania los para sacrificando soldados. Muchos. No hay cifras, pero muchos. Pero a partir de ese momento, ya el verano, se para el frente y comienza una guerra de lo que se llama de segunda línea. Es decir, los I más famosos atacan los almacenes logísticos rusos. Claro, si tú planteas una guerra en la que en un día, solo en una zona de 10 kilómetros, gastas 60.000 proyectiles de artillería, ¿cuántos tienes que mover? Si yo te ataco los almacenes que tú crees que son intocables porque están a 40 kilómetros en la retaguardia, te lanzó un I-Mars, solo uno, y te destruye una semana de material, ya tu guerra ya no puede ser la misma. Tu guerra basada en artillería ya no sirve. Tampoco te sirve la artillería de precisión porque Rusia no tiene artillería de precisión. No tiene sistemas guiados por láser o GPS como tiene el Excalibur que tiene Ucrania dado por Estados Unidos. No tiene sistemas de artillería autoguiada que le marcas un objetivo y lo va buscando con la cámara. Es decir, él busca un carro de combate. Tú lo lanzas a X kilómetros y cuando ve un carro de combate va hacia él porque tiene un sistema como de guía. Claro, estamos hablando de que los ucranianos logran un objetivo con una pieza de artillería, con un obús, mientras que los rusos lanzan 50 y a lo mejor no le dan. Eso, a priori, alguien dirá, ¿qué importa? Porque en dinero es lo mismo, sí, pero no en logística. La capacidad de suministrar armas para un día de combate a una unidad es más fácil en el caso ucraniano porque son menos armas, menos movimiento de camiones. Te lo digo porque esto es importante. La gente no tiene en cuenta esto. Y un camión que dedico a enviar munición, el ruso me envía 10 camiones para lo mismo, para un día de guerra y yo puedo usar dos camiones para llevar comida, para llevar ropa de invierno a mis soldados y todo eso es un tema muy importante en las guerras y sobre todo ahora que viene el invierno.